Sí, ya estamos conectados con el canillita de este domingo de charla con olor a tinta. Mauricio de la zona norte, como me decía Carlos Vila. ¿Qué dice Mauricio? ¿Cómo le va? Está bueno, diga compañero. Acá andamos. Mauricio, lo dejo ya con Omar Plaini, que lo saluda, y Carlos Vila. Buen día, Mauricio. ¿Cómo te va? Buen día, Omar. Buen día, Carlos. Y buen día a los compañeros ahí en la radio. Acá andamos, Omar, encerrados, como muchos compañeros, esperando que pase esta pandemia. Hace un tiempo largo que no trabajo. Y bueno, viendo el día a día, a ver cómo va evolucionando esto. Nosotros vemos que tarda demasiado, y creo yo, personalmente, por lo que uno escucha, por lo que uno lee, que esto va para largo, ¿no? Carlos. Mauricio, ¿no estás trabajando? Bueno, es bueno que digas dónde estás ubicada tu parada, cómo te va, ante todo, ¿no? Ya, Carlito, vamos a hablar. Mira, yo estoy en 197 Panamericana. Estoy en una cuadra de Panamericana, en la puerta de la terminal de colectivos. Es una terminal que entra más o menos 14 líneas, y tienen varios ramales. Tienen mucha gente del lado de José C. Paz, de toda la zona aquella, tiene gente de la zona norte. Así que es una cantidad de gente impresionante. Pero yo hace cuatro meses, ya que no trabajo, ya por ser paciente de riesgo, diría de alto riesgo. Mis hijos no quieren que trabaje, hasta que no pase esto. Así que tengo la parada cerrada, ¿sabes? Con la consecuencia que trae todo eso. Tengo la ayuda de los pibes, gracias a Dios, que son cuatro hijos maravillosos. Pero bueno, ya son tantos años que uno está en esto, que lo extraña, ¿viste? El estar acá encerrado todos los días. Tengo unos compañeros que me tiran en el diario. Así que más o menos siempre el olor a la cinta en las manos lo tenemos, ¿no? Claro. Omar. Sí, Mauricio. Seguramente por los años que llevas ahí, más de un cliente se debe conectar contigo, porque nosotros tenemos los teléfonos de nuestros lectores, ellos tienen nuestro teléfono. ¿Qué te dicen tus lectores, qué te dicen tus clientes o que cotidianamente estaban acostumbrados a verte en el puesto de diario y que hoy no te ven? Que también para ellos es una preocupación, no solamente para vos, para vos tenés una doble afectación, obviamente. ¿Qué te dicen esos clientes cuando te llaman? Mira, justamente el 31 de este mes cumplí 34 años en la actividad. Hay relación, aparte de los clientes, tener relaciones con los muchachos, ¿viste? Por ejemplo, te nombro el caso del muchacho que es el barrendero de la zona que hace 27 años, que somos conocidos, tengo clientes hace 28, 29 años, que me han llamado, sí, me han preguntado, porque se han asustado, primero, cuando vieron el kiojo cerrado. Bueno, les fui explicando, les fui diciendo cuál es el problema. También hay muchos de ellos que están sin trabajar. Esto afectó muchísimo a la gente. Por ejemplo, yo trabajaba con mucha gente que trabaja en los country, ¿viste? Especialmente en Nordén, en toda esa zona, porque los colectivos salen para atrás también, de ahí en la terminal. Y hay gente que trabajaba en toda la construcción, en la jardinería, todo eso. Gente que ya dejó de trabajar hace bastante tiempo. Entonces he recibido llamados de ellos, preguntándome cómo estaba y cuándo pensaba regresar. Y yo les digo que esto me tengo que cuidar muchísimo. Así que, no sé, sinceramente, no sé en este momento cuándo podré regresar. Pero sentís el aliento de los compañeros, de los clientes. Los compañeros hay muchos que me han llamado. Yo soy como referencia acá en la zona. Entonces hay mucha cantidad de compañeros que me han llamado y preguntado por mi estado, ¿no?, a haber comandado. Mauricio, decide a los oyentes, porque yo sé que tengo unos mal pensados acá, como Carlos Vila y algunos más, que el perro que vos tenés no tiene nada que ver con el mío, porque estamos a 100 kilómetros, porque ya están mandando un mensaje por el perro. ¿Sabés qué pasa? Me parece que el mío es mucho más grande que el tuyo. Lo que pasa es que el tuyo vale como con los cuatro de Omar, si no es cierto. Sí, el mío es una labradora, ¿viste? Y escucha qué aso, y se asoma por la ventana, y ve que no hay nadie, y dirá, este cada vez está más loco, ¿viste? Mauricio, nos conocemos desde hace muchos años. Quizás nos conocemos desde... Están en posiciones distintas. Tal es así que en el año 2006 estábamos en agrupaciones distintas. Nosotros encabezamos la lista con Omar, y vos estabas con otra gente. Y al poco tiempo... Pero nos peleábamos mucho contigo, muchísimo. Nos peleábamos. Y al final de cuentas, al poco de asumir nosotros, en el gremio después del mandato de 17 años de Martina Pichella, fuiste el primer compañero que se acercó a la nueva conducción que encabezaba Omar a ponerse a disposición. Por eso yo digo, tenés muchos años de militancia. ¿De diariego? Muchísimos, pero muchos más de militancia. Y la verdad que ese momento de que viniste, abrimos la puerta porque nosotros decíamos que solamente la avenida que nos iba a hacer reconquistar lo perdido era a través de la unidad de los compañeros. Y quiero que hables un poquito de aquella época. Mira, Carlos, yo tenía unas discusiones muy fuertes con mi viejo, porque mi viejo quería que yo estudie y yo quería laburar. Entonces, las peleas eran continuas, yo estaba estudiando, iba a la mañana, hasta que un día tuviera una agarrada fuerte con el viejo, y yo le decía que iba a dejar el colegio porque yo quería laburar. Entonces, mi viejo habló con mi abuelo, que era el suegro de él, mi abuelo era despachante de aduana, tenía muchos contactos, y bueno, habló con él, le dijo lo que pasaba. Y Mauricio, a los cuatro días, estaba trabajando. Pero, dijo mi viejo, cosa que le agradezco toda la vida, dijo, ¿vos querés trabajar? Bueno, vas a ir a trabajar, pero vas a seguir estudiando de noche. Entonces, empecé a trabajar, en aquella época, te estoy hablando del año 65, vos trabajabas con permiso de tu viejo, firmado ante el ministerio, y entrabas como aprendiz. Entré como aprendiz en una fábrica metalúrgica, muy grande hoy en día, muy importante, de sanitario, y en la escuela nocturna me empecé a acodiar con toda la gente más grande, todos muchachos más grandes, chicos más grandes, y fue una época que empezó a politizarse mucho todo. En mi caso también siempre se habló de política, de gremio, y bueno, ahí, en el gremio metalúrgico, empecé a militar. Fui delegado, hasta que terminó con el golpe de Estado, y ya ese es un bicho, yo digo siempre, que cuando el sindicalismo te es un bichito, que cuando te pica no lo ves a fácil. Y después acá, en el gremio nuestro, empecé a trabajar, y a los tres, cuatro meses me viene a ver un compañero, había ganado justo a la selección el negro Cortés, y me vino a buscar un compañero para afiliarme, me afilio, y me viene a hablar para que vaya al sindicato. Voy al sindicato, conozco a Cortés, conozco a Gallego García, un viejo queridísimo, como este de todo el gremio, y a una persona que para mí me marcó mucho, y me ayudó muchísimo, muchísimo, y me enseñó, que fue Tito Blander. Y bueno, con Tito empecé a trabajar en la parte de gremiales, y fue el que, perdón, el que me explicó, y empezamos a trabajar acá en la zona. En la zona me acerco con unos muchachos que tenían una agrupación en San Fernando, que después lamentablemente se fue deshaciendo, y en un momento me quedo yo solo. Ahí empiezo a trabajar acá en la zona, con Rubén, Rubén de Piatti, que vos lo conocés, al pelado, y empezamos a organizar toda la zona, de a poquito, y bueno, ahí fue que, ya de ahí no pare más. Y después digo, y lo digo con toda sinceridad, y vos sabés que es así, tuve la suerte de que ustedes me llamaran, me convocaran, le pregunté a los compañeros de base acá qué hacíamos, me dijeron Mauricio Andá, y te digo, fueron los mejores años de la militancia mía, porque dimos todas las peleas que había que dar. Y la verdad, ya te vuelvo a repetir, es lo mejor que me puede haber pasado. Mauricio Nietzsche, te damos el saludo de acá de charlas con olor a tinta, te despedimos, se nos termina el tiempo de esta media hora, muchas gracias por los recuerdos, y además esto de que, entre los trabajadores, no hay brechas que no se puedan zanjar, cuando la unidad prima. Así que Mauricio, te saludamos, Carlos, Omar, y ya nos volveremos a encontrar. Bueno, que cuelen un abrazo grande, gracias por la oportunidad, y bueno, un abrazo fraternal para Omar y Carlitos.